No puedo hablar de mi suerte, mi suerte, mi suerte, Diego Mjonsen, Procta Chá, Procta Chá, Procta Chá, Procta Chá, Procta Chá Desde que te vi aquella noche, supe que tú eras para mí Porque cuando decidí yo buscarte, inmediatamente dijiste que sí En eso te agarré por la cintura, y te sacaba y la arruiné lentamente Y cuando ya estábamos muy calientes, yo te dije llena hoy te agrega el amor El amor, toda la noche, y si te dejas llevar Y solo espero que conmigo tú goces, una noche podremos tragar Y es que tú me tienes a mí, solo te quiero así, solita para mí Y ya no te puedo olvidar, tu cuerpo tocar, las olas estar Para dominar, para dominar, ese cuerpo bien sensual Yo te vi a ti, fuiste para mí, fuiste para mí Desde que te vi, me sentí muy especial Y no te puedo olvidar, quiero ser de ti, quiero ser de ti Yo solo espero que me sigas la corriente, para lograr cosas en la infinidad Es que tu feliz no ha salido de mi mente, y sinceramente no me puedo controlar Me desespero contigo, yo quiero, si está lejos no me gusta, porque cerca te prefiero Y de verdad, yo espero ser el primero que cumpla tus fantasías con un amor verdadero Y para demostrarte que quiero contigo, una noche más Tú vente conmigo, es tu belleza, llegó a mi cabeza, ahora demuéstrame Que tienes desplaza, que todo este hombre lo harás feliz Una noche así, no se olvide nunca, que a pesar del tiempo me recordarás Y así me dirás, espírame siempre Para dominar, ese cuerpo bien sensual Yo te vi a ti, fuiste para mí, fuiste para mí Desde que te vi, me sentí muy especial Y no te puedo olvidar, quiero ser de ti, quiero ser de ti Para dominar, ese cuerpo bien sensual Yo te vi a ti, fuiste para mí, fuiste para mí Desde que te vi, me sentí muy especial Y no te puedo olvidar, quiero ser de ti, quiero ser de ti Desde que te di, me sentí muy especial Y no te puedo olvidar, quiero ser de ti Quiero ser de ti